A días de realizarse el evento religioso más esperado por la población chimbotana, las autoridades de la provincia del Santa visitaron el Estadio Manuel Rivera Sánchez para ultimar detalles sobre la beatificación. El Obispado, Defensa Civil y la Policía Nacional estuvieron presentes en la inspección realizada con el objetivo de supervisar y fiscalizar los trabajos de mantenimiento del campo deportivo. Mire, la parte ya de infraestructura está terminada, estamos terminando con la pintura. Creo que aproximadamente un 80% tiene ya los trabajos y culminarlo antes de la beatificación. ¿Se tiene planeado que para el viernes de este... Mire, estamos haciendo una inspección con el coronel de la policía, con Defensa Civil, con el Obispado, todos en conjunto, cada quien en su función. Ayer hemos estado con Salud también para ver las ambulancias, los primeros auxilios. Y todo está quedando preparado, estamos trabajando en equipo, las redes de Salud también, Salud. Todo, creo que Chimbote se ha puesto de pie para que este acto sea de lo mejor, sea la ventana de Chimbote al mundo, ¿no? Para que tengan los periodistas, los medios que vienen de Lima y que vienen del extranjero, puedan tener todas las facilidades para poder hacer su trabajo de la mejor manera posible. ¿Qué trabajos están metiendo en ese municipio? Sí, fundamentalmente trabajo de remate, de pintura y de limpieza finalmente que se están haciendo. Cortés Rojas precisó que se siente sorprendido por los avances del estudio municipal en cuanto a limpieza, remalla y pintura. De la misma manera, acotó que la beatificación es una ventana que abrirá las puertas del turismo para el mundo. ...con copia para todos, a todos los que están metidos, en realidad concretos. ¿El tema de Renier? El tema está justamente en la reunión, ahí hemos conversado con la identificación de personas, va a ser la identificación prácticamente de las personas que se suponga que son sospechosas, ¿no? Por otro lado, el coronel de la División Policial, Juan Meyer Velázquez, evitó dar declaraciones respecto a los presuntos asesinos de los crímenes protagonizados en Zamanco. Bueno, estamos ahorita encargados de un apoyo a la Policía Nacional, vamos a colocar alrededor de 10 estaciones de control biométrico o identificación biométrica, en los casos en que la policía pueda detectar algún sospechoso o alguna persona que no demuestre la identidad, va a acudir a nuestras estaciones para corroborar la identidad del ciudadano con el control biométrico o, en todo caso, con la verificación de los números de DNI en la base de datos de Renier. ¿Esa base es de inmediato puesto a conocimiento de la Policía Nacional? ¿Están trabajando en conjunto? Exacto, somos apoyo, apoyo de la policía. Ellos han encargado la seguridad y nosotros vamos a apoyar en el tema de identidad. Finalmente, el representante de la RENIEC indicó que las identificaciones de los peregrinos estarán garantizadas por medio del control biométrico, ya que contarán con 10 estaciones dentro y fuera del lugar.